La Virgen de San Juan de los Lagos Es una pequeña imagen de la Virgen María en su abocación de la Inmaculada Concepción. ¿Sabías que es venerada en el santuario ubicado en la cabecera del municipio de San Juan de los Lagos en el estado de Jalisco? Su tradición tiene más de 390 años de antigüedad. ¿Sabías que es la Virgen más visitada en México después de la Virgen de Guadalupe? Al año es visitada entre 8 y 9 millones de personas. Su primer milagro según la historia ocurre en el año 1623 con una familia de cirqueros. También se dice que la imagen cambia de lugar de la sacristía al altar y en el transcurso de la noche cambia de lugar en repartidas ocasiones. Santa Virgen de San Juan, ruega por nosotros. Amén.